Dramático rescate en el sur de Brasil. Efectivos de las Fuerzas Armadas salvaron el sábado desde un helicóptero a una madre y a su bebé en el estado de Río Grande do Sul, en medio de las inundaciones y fuertes lluvias registradas en el lugar. Las brigadas de rescate intentan alcanzar y abastecer numerosos municipios aislados, sin comunicaciones y con carreteras bloqueadas, e incluso sin energía eléctrica ni agua. Las inundaciones han dejado casi 60 muertos y decenas de desaparecidos, un desastre climático sin precedentes en la zona. 32.600 personas fueron evacuadas y casi 300 localidades se han visto afectadas por los desbordes de los cauces de agua y deslizamientos de tierra. El rápido ascenso en las últimas horas del río Guaíba anegó el centro histórico de Porto Alegre, una de las mayores urbes del sur brasileño. Según la alcaldía, su nivel superaba los cinco metros, por encima del récord de 4,76, registrado cuando la ciudad sufrió unas históricas inundaciones en 1941. En medio de las labores de rescate, una fuerte explosión en una gasolinera dejó al menos dos muertos en el norte de la ciudad. El incidente se produjo cuando vehículos que trabajaban en los rescates se abastecían en la estación de servicio inundada. El aeropuerto internacional de Porto Alegre suspendió el viernes sus operaciones por tiempo indeterminado. El cambio climático y el fenómeno meteorológico El Niño favorecieron estas lluvias devastadoras, según expertos.